¿Qué cosas tiene la vida que nos cambian de repente? Alfonso feliz andaba, paseándose con su gente Nunca pensó esa mañana, él sufriera un accidente Él andaba bien contento, recibió el swing con tax Y hasta el cheque había cambiado, pues su ven quería arreglar Uno pone y Dios dispone, es triste pero es verdad Accidente inesperado, muere Alfonso y su esposa Y como si fuera poco, dos de sus niñas preciosas La verdad es que uno no entiende Cuando pasan esas cosas Sandra la niña mayor De emergencia fue internada Y cuando ella despertó Sus golpes no le importaban Lo que a ella le dolía Sus padres y sus hermanas Alfonso y Alfoncina Alejandra y Blanca Estela O el cruce o la neblina O no sé cuál fue el problema Que en esa mañana fría Sucediera esa tragedia La calle fue Indian Esprits Monte Olivo la ciudad De una familia de cinco Cuatro ahí fueron a acabar Con cariño y con aprecio Los vamos a recordar Familiares en avión A justo los transportaron Como ahí viven sus familias Ahí mismo los sepultaron Familia Reynoso Puebla Y Hernández Maldonado